Durango despierta con 14, en el sur de nuestro país tenemos esas temperaturas que siguen superando los 20 grados centígrados al amanecer. Acapulco con 26, la misma temperatura para Tuxtla y Mérida, Yucatán, nos reporta 25. Aparte del estado de Sinaloa, aparte del estado de Sonora, vamos a checar también el termómetro en los diferentes sectores, el puerto de Mazatlán. Desperta con 21 grados y los completamente despejados, alta la humedad ya que nos arroja el 82%, temperatura máxima para este sector del estado de Sinaloa, 30 grados centígrados por la tarde, una condición de cielo mayormente nublada. A pesar de esto, no se esperan precipitaciones y ya por la noche la temperatura disminuye hasta marcar 22 grados centígrados.